...objetiva, siempre buscando la mejor solución para el gobierno, como lo he hecho desde que tomé el cargo y hasta el último día en que estaré en él. Gracias por este espacio, para aclarar las cosas y que con la información que hoy está a su disposición, podamos ver soluciones integrales, tanto legislativo como ejecutivo, en beneficio de este bello Estado. Muchísimas gracias.